¿Dónde fue, Mingo? ¿Dónde fue? Aquí, para allá, ¿dónde fue? Búscalo, ahí debe estar metido en el monte. Yo porque no te puedo ir, si no, no lo grabo. Yo lo que quiero ver es la cara, bien, bien, para enfocarle, pero no se deja ver. Aquí va, mira. Sáquela, sáquela esa. Yo lo que quiero ver es agarrar bien la cara. Ahí va. Sácale esa amiga. Sácale, Mingo, sácale. Sácale, quítale el pantalón, ya se le cae el pantalón, corre, corre. ¡Corre, Mingo! ¡Corre, Mingo! ¡Venita, ven, ven! ¡Venita, Mingo, venita! ¡Córelo, correlo! ¡Dejalo, pues, dejalo, dejalo! Mira, voy yo, ahorita que pasó aquí, lo agarré en la mano y no me pegó un torchón a un dedo, pues. Hola, tío. Hola, tío. Hola, ¿qué estás haciendo? Yo, un tronco. Pero yo no quería correr, ¿aquí es peligro correr? Sí. Es el tronco de caña, en San Pedro, aquí. Hijo de la venta, no fue aquí el que se reunió. Ahí está. Uño de caña, ¿sabes? Entonces, ahí un mes. Yo me pegó dos, verdad, en San Pedro. Pero no lo conociste, va, bueno. No, ¿sabes quién es? Pues, y aquí lo vienes agarrándome, se le cayó el pantalón, bueno. Ya, ya fue mi zapato. Allá va, mira. Ah, no, no, empató. Yo pensé que sí, allá va, empató. Mira, para allá quiso haberse ido. Cuando miró que están trabajando allá, mejor se pegó las reypsomatadas nuevamente. Yo le iba a decir a aquellos que nos echaban la mano si se iba para allá, pero... Vio la gente que estaba allá, y se vino la chingada de regreso. Ay, me cansé. Me cansé. Pero, la verdad yo, si hubiera venido otro que nos ayude, o el niño hubiera venido en ese ratito, lo agarramos. Porque entre dos sí, porque uno está grabando, y los otros dos están agarrando. Sí, uno solito no puede. Mira. No, ellos están trabajando. Y el miedo que tuvo, que si se iba para allá, tal vez nos iban a ayudar a aquellos a agarrar, pues, este tipo para allá. Vamos a buscar las cosas, pues. Eso ahí, déjalo, vamos a buscar. Bueno, la verdad que, lo bueno es que no llevaba machete. Si llevaba machete, tampoco nos lo corrieron, porque nos agarran ahí a planazo, machetazo. Ah, sí. Y ya el maíz es bueno. Y dejó tirado el maíz. Sí. Y dejó tirado el maíz solo porque, la verdad que, ya se le iba a quedar el pantalón. Ah, el machete, ¿dónde vas a tirar? Y, pues, la gran fuerte, el machete. El machete vos lo llevabas cuando te metiste a buscarlo adentro. Ahí está. Aquí está, ya. Ahí está. ¿Vos, sin dónde estaba, güey? ¿Ah? ¿Dónde estaba él? Aquí está. Está prichado, sentado. No, no. No, no. Aquí está. Tira mucho maíz. Aquí, mira. Pues, pero, ¿qué estaba haciendo esto? Durmiendo. ¿Qué pucha? ¿No? Ah, ahí tenía. Hijo de la gran. Pucho, qué pucha. Aquí tenía estirado el maíz. Hijo de la gran. Pero, ¿por qué aquí lo tenía? No. Ah, aquí lo estaba tapizcando. Sí, mira. Toda, todo se tiene estirado aquí, mira. Este, cabrón, fíjate vos, que nos vio que entramos en la moto. O no nos vio. Porque pongamos, tal vez, cuando dio el ruido de que venimos hablando, ya no se movió. En vez de que estábamos hablando y venimos, trae maíz aquí. Ese, ese cerote, ese está bebiendo maíz a usted. Ahí hay que saber quién es, yo aquí no conozco a la gente, la verdad que. Ah, pero, yo lo que no me gustó que, mirá vos, cuando lo sacase de aquí. Ajá. Pensé agarrarlo del pedo y me pasó llevándolo todavía, mirá, me metió un vergazo. A mí me hizo un po' un vergazo. ¿Qué estáis yo? Me metió un vergazo aquí en el pecho, me agarró la igual a la chingada. No, pero usted... Me hizo aventado, me hizo aventado y cabal, como mucho vejuco, me enredé, caí. Fue cuando se fue a meter allá y, pero vos... Yo miré que voy a obtener, se agarró y que se te zafó o que... Sí, la suela, la camisa, tengo la suela de la camisa. Ya no alcanzan bien. Entre dos si lo habían agarrado. Sí, entre dos, el otro de delante. Ahí sí, ahí sí lo habían nos cazado bien, bien, bien. Pero no le dimos... Bueno, le dimos la caída, pero no lo... Bueno, que nosotros no sabíamos también si estaban bebeando. Nosotros veníamos a tapiscar un poquito porque... Dijo la mujer que... Vayan a tapiscar un poco porque ya para hacer los tamales, así con maicitos nuevos. Bueno, dije, ya nos venimos, por eso venimos a tapiscar, pero... Qué cabal nos venimos a topar con este... Con este que estaba aquí. Yo venimos a tapiscar ya mañana, güo. Bueno, ahí está bueno y vengo de lado, usted y yo aquí, ¿sacás? Sí, porque si no me van a dejar sin nada, no solo quedé poco y para que me deje sin nada, güo. Sí. Bueno, mira, vos, que si lo pidieran, yo no dijera nada, vos, mira, dame una a mis manos, yo no tengo, me estoy muriendo, no sé qué va. Yo se los regalo, yo no le voy a estar negando nada, nadie se... Ya que lo vengan a sacar así sin permiso, ahí sí, ya no, no, no sigue tampoco, güo. No se, no se, no se, no se... Es, es hombre cerote, de voz, maquillesa. No, de voz aquí tiene escondidas. Estoy seguro que eso lo iba a venir a traer o lo, que ahora lo enterramos. Es que como este pedacito de monte se había quedado aquí que no, no se sembró nada. Sí. Y por eso estaba el monte aquí. No, no, pues yo, de tronquitos a mí, pues aquí hay tronco. Sí, va el tronco, vos, y yo me, cuando me botó a mí, me apoyó el espalda de un tronco. Ah. Pero viene a llevar bastante, güo. Sí, hay, sí, mira, mira, mira el sapito, mira el sapito, mira el sapito, tiene maíz aquí. Uy, pero no se mira hasta piscado a la milpa, mamá. No, no se mira en nada. Por eso de lejos no se mira que esté tocada la milpa, sí, pues, y él sabía cómo hacerlo. Y si no venimos rápido. Ay. Cuando hubiéramos venido, puño de tu sabía, nos venía a llegar aquí, tranquilo, y él ni siquiera sabemos. Sí, usted no sabía nada de él. Mira todo eso, o sea, todo se tiene. Este empezando está, ya todo. Sí. Empezando está, y como aquí era sombra, diría, y él aquí lo voy a tapiscar, y poquito voy a jalar, voy a jalar el tapisco aquí. Aquí, aquí me tiró, aquí me tiró. Vos, pero yo pensé que... ¿Vas? Yo no me quedé ahí esperando, y este amigo, bien, pero usted, ¿cómo se es que se puse ahí a jugar en el monte? Cuando me... Ahí va, ahí va, pero ¿quién? Ahí va, ahí va. Cuando dijiste así, fue cuando miré que el monte se empezó a mover aquí enfrente, fue cuando me puse enfrente, ¿qué? Solo para que me pasara llevando, y la valla es que no llevaba machete, yo pensé que llevaba machete, si llevaba machete no podía. Yo no conocí la cara, tiene tapada la cara. ¿No le diste la cara entonces? No. O sea, que no lo conociste, no, no, no. No conocían bien, coloche, pelo fino, sabe quién es ese, yo no conocí. Sí, como esa lo hacen para que no lo identifiquen, pongámoslo con otra. Vos llevemos esa cosa entonces, porque nos va a hacer que venga y... Ajá, y viene, y lleva la moto. Ah, ni la gramos. Bueno, la moto es bastante. ¿Qué es esto? Esto tal vez, bueno. Si para comer vieras querido, ¿por qué no nos habló mejor? Me hubiera dicho, muchas regálenme el maíz, ¿va? Yo se lo voy a regalar. Sí, claro, el 20. Bueno, ah, tal vez para vender, quiere la chingada también. Ajá, 20, quiere la comida, ¿eh? Bueno, así es entonces, la verdad que uno a veces hace su sembrado para comer, pues... Para cualquier cosa, pero hay gente, pues, que se aprovechan de venir a ayudarlo a uno. Pues yo creo que no debe ser así, debe mejor de pedir la persona, porque... Así, pues, bueno, no sé, nosotros lo que queríamos era conocerlo, pero sí lo miramos, pero no vimos ni quién, la cara no lo... No lo pudimos destapar la cara, porque como salió volado, donde se le cayó el pantalón, ahí lo vieron. Ahí, ya no cayó vos, ¿cómo no cayó? Si cae ahí, sí. Yo, 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 bruto, no llevo el machete, que lo hace, le doy. ¿Y vos por qué dejaste el machete también? Yo encima del monte, o sea, encima del monte, o sea, tiras así. ¿Voy, y qué cargar, hubiera cargado un machete él que agarra planos allá de él? Al menos no hay machete, o sea, porque esto le llevo, miras, ahí entra el monte. Ah, no, pero uno que tenga arma ya no huevea, maíz también huevea, otras cosas. Ahí sí. Pero, bueno, ahí sí no sabemos por qué ni qué. Entonces, bueno, para aquellas personas que nos vean, la verdad que a veces nos tapamos con casos que... uno mismo se la cree, porque la verdad que son cosas que pasan reales. Entonces, siempre cuando tenemos una sembra, nosotros vamos a verlo, está normal, ahí lo dejamos. Pero ahorita en esta vez veníamos directamente a tapiscar, pero donde hallamos esa cosa, sí. Ya nos entró algo como que... Miedo. ¿Ese maíz qué lo hacemos, Tantiago? ¿Se lo llamamos la mujer pelón? Sí, vamos a traer a la mujer pelón. ¿Cómo tal vez va a empezar ya a trabajar, va? Entonces, ahora si no, pues, te lo vamos a regalar a ver a quién por ahí, si quiere. Ahora si no, pues lo voy a hacer a la mujer. Bueno, como yo, maíz así, va, que no lo tapisqueo, no lo usamos nosotros. Lo regalamos mejor, porque ya lo corté el traguete. Este es algo de pena. Entonces, nosotros somos así. Bueno, entonces, si no lo regalamos, que sea, a los pollitos ahí, que tenga alguna persona, se lo vamos a dar. Si no me gusta, pica el monte de hacer cerotes. ¿Qué pica el monte? ¿Va aquí una picazón que da ese monte? Sí, pica. Esto me tiene el túnel, es el monte. Es, mira. Pica. Bajo de ti, estaba hablando ahí.